Estamos aquí haciéndole la presión para que la fiscalía, el fiscal Carabañi y la autoridad de competentes vean que desde acá estamos haciendo presión para que le brinden la información a la abogada pues porque no le quieren dar los expedientes. Desde las 8 de la mañana la madre de la niña está en la fiscalía y hoy en día no nos han dado respuesta. Queremos solución, queremos respuesta a lo que está pasando porque es una niña y no es un perro que le ha pasado eso. Mello, tira para los llaves. Apoyen allá también muchachos. Apoyen allá. Apoyen allá muchachos. Vamos a cerrar para la fiscalía vea que nosotros tenemos sentimientos y estamos esperando porque no es posible, vuelvo y se lo diga que a la abogada no le han dado acceso al expediente desde el día lunes. Ella ha estado en eso. Si usted ha visto los medios de comunicación la licenciada Winnie Ortega se apreció allá y no le han brindado por los expedientes del caso. Entonces, el día de ayer Winnie se lo repito vinieron a las 5 y media de la tarde Tiempo Fantasma. Ni a la madre le dieron, ni a la abuela le dieron. Y aquí estamos haciéndonos presencia el día de hoy nuevamente para que vean que nosotros estamos haciendo presencia de los barcos. ¡Aquí hay niños! ¡Seis meses ya tiene la niña! ¡Debe estar peleando aquí! Es una manera para pedir al Ministerio Público celeridad. Es lo que pide la comunidad en Verapurú. Ustedes realizan nuevamente este cierre. Ustedes también es vecino de la menor, amigo de la familia. ¿Qué están viendo puntualmente? Bueno, muy buena tarde ante todo a los medios de comunicación. Aquí hay familiares de la niña. Aquí está la abuela. Dali está en la fiscalía. La licenciada Winnie Ortega se iba a arrimar a la fiscalía también porque nos sentimos burlados un día más porque la fiscalía el día de ayer llegó aquí a las 5 y media de la tarde y llegó supuestamente con el testigo protegido y el testigo protegido lo está llevando a todos los lugares. La abuela, a través de la comunidad, se dio de cuenta que la gente estaba aquí a las 5 y media de la tarde en el corredor. Y no tienen todavía información. Y no tenemos información de nada de lo que ha pasado. Entonces, la licenciada Winnie Ortega tampoco sabía del operativo que se hizo. A través de eso, nosotros hemos tomado la decisión en medida de protesta hacernos sentir para que la fiscalía un día más se haga presente y haga los hechos y haga valer su trabajo porque esto aparenta que no están dando respuesta a los hechos. Es lo que pide la comunidad. Y entonces aquí estamos por eso. Por eso estamos cerrando. Porque vamos a esperar que se presenten ellos o que nos llame la licenciada Winnie Ortega para conversar. En los que ustedes hayan estado aquí permanentemente, ¿qué nos tiene que decir también? Esto, mire, esto. Lo que yo les vengo a decir es que nosotros estuvimos aquí hasta tarde de la lucha ayer y nosotros no sabíamos nada. A mí me avisaron, yo bajé y de verdad que esto me tiene demasiado concertada y que no nos han dicho nada. Hasta hoy no sabemos nada. Es lo que dicen los medios, en la televisión, solamente que encontraron sangre en la casa. Nosotros como familiar queremos saber qué está pasando. ¿Hasta cuándo nos van a tener en esta espera? Vamos a ver cuántos días van a demorar ellos para investigar si era la sangre de la niña o de quién es. Esa es una desesperación que tenemos, una tristeza muy grande de saber que no sabemos nada de Adderlin. No sabemos nada. Y nosotros queremos saber, yo como abuela quiero saber de qué está pasando con Adderlin, si es la sangre de ella o no. Y aquí los familiares, los vecinos están aquí apoyándonos porque de verdad nosotros queremos un apoyo del gobierno y que nos digan qué está pasando. Esto, miren, los niños a esta hora están pasando aquí, no hay una seguridad, una seguridad de verdad que necesitan la comunidad. Yo vivo en Loma Bonita, un cuartelito o algo para cuidar a los niños porque imagínense, Adderlin pasó sola, nadie vio nada, porque esto es un lugar lleno de herbasales y no es justo. Ya es bueno que se haga justicia por Adderlin. Ustedes se han aferrado a la fe, la vimos incluso la semana pasada orando en toda esta orada, todos los días que estuvieron precisamente despejando el herbasal, también donde se realizó una importante búsqueda. Sí, esto, sigo con mi gran fe, orando, hay un pueblo orando, el país de Panamá está orando por Adderlin, de que sea Adderlin una niña que tenga justicia. es declaraciones de la abuela, la señora Adelaida Llerena, abuela de Adderlin Llerena y la comunidad que se presenta en este momento en el corredor norte que se encuentra cerrado precisamente como una medida para pedir al Ministerio Público serenidad en las investigaciones que se realizan sobre la desaparición de la menor de nueve años. Este es el reporte. Regreso al estudio. Adelaida de Llerena. Gracias. Roberto, lo llaman el señor del carro, pero no va a pasar el carro. Da la vuelta. El periodista. El periodista. El periodista. El periodista. Bueno, que parquen un carro por allá. Aquí lo único que pasa es la bolacha. Una emergencia. Mirenlo para allá, mirenlo para los palos. Una emergencia. Eso. Vamos. Tres. Demos un segundo. Roberto. Roberto. Ahí. Venga para acá, de allá no se hace la presión. Venga. Vengan para acá. No, no. No, no. Usted tiene una garita de policía para su seguridad. no. Una garita de policía. Si le preguntan, una garita de policía porque después me pueden robar a mí. Díganle así. Usted tiene una garita de policía. Ahí también. Que sea 24 horas. Que no queden un día y después se quiten. La gente me llamó. ¿Qué va a huel? La gente me hace la huelga. Yo también me trajo papá. Yo estaba desesperada. Y a ver que la gente está aquí. Yo vine a apoyarlo. Es así. Queremos saber el tipo de verdad. La familia está demasiado dolida. La familia sufre por saber de la vida de Adelín. No sabemos. Vamos para seis meses de no saber nada de Adelín. Y ahora dicen, ayer yo bajé en la noche, no nos dejaban acercarnos, no nos dicen nada, bajó la mamá tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con este caso si no nos dicen nada? No nos dicen nada. No hay respuesta concreta. No hay respuesta concreta de nada. Entonces, queremos saber de que cuánto tiempo van a llevar con esta investigación para que esto de verdad se aclare. Debemos de que esto acabe pronto. Porque este sufrimiento es muy grande. Son cinco, no pasé un mes ya de no saber nada. ¿Cuándo ustedes se enteran ayer de los allanamientos que se hacían allá? Bueno, nosotros estábamos aquí de este lado, desesperados, preocupados, y no sabíamos qué estaba pasando porque no nos dejaban pasar para el otro lado. Después, las redes sociales comenzaron a decir que habían agarrado rasgos de sangre, ya nosotros nos desesperamos. Anoche no pude dormir porque imagínense saber de que hay rasgos de sangre en ese lugar, no sabemos de quién es y queremos, pedimos a la justicia que queremos saber de quién se trata esa sangre. Es una respuesta más concreta. Yo pienso que no ha sido sincero. Buenas tardes. ¿Su nombre completo? Mi nombre completo no sé de la comunidad. ¿Es un residente de la comunidad? Yo soy tío de la niña. Cuéntenme un poco el sentir de la familia ante lo que se está viviendo. Bueno, le voy a decir la verdadera realidad y sinceridad que nos sentimos como burlados porque siento yo que la fiscalía llegó ayer como un tiempo de allanamiento a las cinco y media de la tarde cuando pienso cuando pienso que esa deligencia se hace en una hora pico para que puedan sacar mejores pesquisas de lo que está sucediendo y entonces puedan tener mejores resultados de la investigación que están haciendo porque tampoco se les puede ¿cómo le explico? Ocasionar la investigación o dañar la investigación. Pero siento yo que ellos llegaron a una hora porque ni a la mamá le dieron ni a la abuela y siento yo como la madre tenía que estar en la diligencia y la madre estaba detrás del potrero viendo por el potrero lo que estaban haciendo de lo que era el allanamiento y la pertinencia que ellos estaban buscando. Entonces por ese motivo nos hemos sentido burlados porque ni la propia abogada se dio cuenta que estaban haciendo eso ayer a las cinco y media de la tarde y culminó como a las diez de la noche porque estábamos pendientes a eso y a través de eso la hora que no hemos tenido ni resultado la abuela ni nadie y tomamos la decisión por este medio hacer un medio de presión también para que ellos vean que nosotros acá estamos esperando una solución que sea contundente una respuesta para que la comunidad y los familiares queden tranquilos que se está haciendo un trabajo porque el fiscal llega y nada y siento yo que no sé qué están escondiendo en realidad porque esto se siente como que se hubiera un escondido si ustedes como periodistas se han podido observar se siente que hay un escondido en esto y siento yo que deberían de ser más claros con las cosas o llamar a la mamá y decirle a la mamá ven acá te vamos a dar la información a ti aproximate a esto acércate a esto y se le da la información a la mamá y a nosotros ya tenemos como enseñando pero ni a la abogada permítame abran espacio a la ambulancia abran espacio a la ambulancia por favor abran un espacio con cuidado y cierran nuevamente abran espacio a la ambulancia abran espacio a la ambulancia a la ambulancia y entonces eso es lo que no sabemos no sabemos porque no tenemos noticias a la mamá la mamá supuestamente te comillas en la fiscalía con la abuela si si yo creo que ya en la parte que me dijo al inicio me funciona bastante ya la mamá está en la fiscalía de las 8 de la mañana está allá en la fiscalía entonces nosotros como no hemos entendido noticias ni la abuela nosotros estamos haciendo medidas de presión para que den algún motivo de una información o algo claro porque ya a la hora que la fiscalía no ha hecho nada entonces estamos aquí en ese José Vivero José de la Cruz Vivero José de la Cruz Vivero pero el señor José que ahora tiene un contacto que no te salió en movimiento porque fue en vivo entonces José de la Cruz Vivero es tío para mí el día de hoy es porque no hemos tenido respuestas del fiscal ya que el día de ayer vino a las 5 y media de la tarde a hacer unas investigaciones con el supuesto testigo protegido y a través de eso estamos aquí en medida de presión esperando una respuesta que no den a nosotros porque ya prácticamente son 6 meses prácticamente son 6 meses que no tenemos respuesta de la niña y hemos en estos momentos estamos aquí solicitando respuestas y también exigiendo una carita de policía para que los niños se sientan protegidos Anoche no les dieron respuesta no les dieron qué estaba haciendo allá no le dieron pasar ni le invitaron para que participara nada absolutamente nada o sea no se sabe qué está escondiendo la fiscalía en esto no se sabe qué está escondiendo porque a la fecha que son 6 meses 6 meses y la fiscalía no da una respuesta gracias también necesitan seguridad que es un lugar hable 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 la escuela sí era mi compañera de la escuela y tenemos ahora tenemos mucho miedo de venir a la escuela porque también nos puede pasar lo mismo como que le pasó a Adelín y queremos seguridad y nosotros nos 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 repíteme yo también la situación que usted está pidiendo yo estoy pidiendo una garita de seguridad porque a todos estos niños a nosotros nosotros todos queremos una garita de seguridad aquí en nuestra escuela para que nos protejan y nos ayuden a nosotros para no para no repetir este triste momento sobre Adelín gracias gracias el carro gris el carro blanco el gris, el que está al lado viejo 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 Dale, con fuerza y valentía, dale, eso Espero que Ademí esté bien y que tengan fe en Dios Porque si nosotros tenemos fe en Dios, ella seguirá viva Amén, gracias Amén Vengan para acá muchachos, no se vayan para allá, que háganse allá Las cosas acá, vengan para acá eso, acá Acá que no tenemos que hacer eso, ahí, aquí Para que ellos no vean, que ustedes están peleando también a su prima Ahí eso Eso, ahí, quédense ahí, para que ellos vean que ustedes están peleando a su prima Que quieren respeto a su prima también Para que la autoridad vea que ustedes también se hacen sentir Así que no tengan pena que aquí no les va a pasar nada Al contrario, están cuidados Así que no tengan pena Y ustedes quieren respeto también de su primita Aquí no les va a pasar absolutamente nada Y ustedes están peleando a su derecho como niños también Porque ustedes niños tienen derecho de hablar y de protestar Y hacerse sentir Y que no tengan pena que aquí no les va a pasar nada Gracias, gente ¿Y qué es? ¿Quién es? No, fuera, dentro Y aquí no hay Sábado ¿Quién es? ¿Quién es? Cómo te enamoran, y el único parque de los 5 o 6, 3, 4 días que se queden ...porque ese trabajo era de ellos. Todo eso que tuve así conmigo fue la conmigo. La picaría que tenía que venir, que su papá, fue la comisión. Quiero pan de dulce. Todo eso por ahí, para allá, todas esas manzanas que tuve así por allá, solo solo la gente 3 días sopulando era sol y agua hasta mi suegra que está allá ve tirando rula carajo imagínate que si fuera así una sobrinita tuya eso es lo que me gusta que estamos haciendo sentir que la fiscalía trabaje como llegar a las 5 y media y eso fue ayer y ahora 5 y media de la tarde pero si la fiscalía hubiera llamado a la mamá o la abuela y voy acá vamos a hacer una de la media vamos a hacer una partita no se pueden adelantar hasta que tengan un resultado mira ahí está muy clarito ese está muy clarito porque tú puedes llegar a las 5 y media de la tarde que leen que danle respuesta ese es el tío de la ¿cómo está doctor? ah, si yo vino, vino, ¿cómo le fue? estaba aquí en este día estaba aquí el día que estaba aquí aquí estamos haciendo medidas de presión dímelo, dímelo, cuéntamelo aquí está la comunidad tan unida estamos haciendo medidas de presión para que la fiscalía le dé los expedientes a la abogada atienda a la abogada atienda al familiar ayer fue la deligencia que no le avisaron ni a la fiscalía le avisó a la familia cuando le estoy explicando a ellos que si tan siquiera hubieran llamado a la mamá y a la abuela vea que nosotros vamos a hacer esto pero no queremos que la comunidad se dé cuenta que esto, lo otro vamos a hacer una pesquisa pero ustedes se pueden mantener en este lado para que no interrumpan la investigación pero ya le comunicó pero no puede ser que ni a la abogada le diga nada ni nada entonces nosotros a través de eso hemos estado haciendo una medida de presión la mamá y la niña está en la fiscalía de las 8 de la mañana nosotros iban a cerrar más temprano pero estaban esperando dando tiempo no sabes que le han dicho ayer no, no estamos esperando respuesta casualmente ahí está la abuela también está esperando para que le hice no sabemos nada y nada más queremos saber respuesta como fue el expediente no sabes que en la fiscalía ya la atendieron no sabemos nada nada eso es lo que queremos saber porque sinceramente es como lo explico yo ya he escuchado es un duelo que se hace sentir porque el día de mañana no es el día puede ser mi hijo puede ser otro niño también se quiere un patrón una garita ahí para los niños de profesión a los niños no, no, no la moto está allá la moto ellas están por allá por allá tienen que cruzar los niños los niños cruzan por arriba es que lo que pasa que te voy a explicar ellos vienen en todo el sentido todo eso es en verano entonces que pasa que los niños vienen por un caminito que está allá en penitio entonces ellos vienen se suben al puente y se van por el puente y hacen el recorrido entonces ellos wandon pero tendrían que cruzar la tele el cuarto en esta vacuna cuando estaban a cerrar el cuarto en esta vacuna cuando estaban a cerrar cuando estaban a cerrar que quedó no, no, no lo que pasa no, no, no 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 ¡Gracias!